La Sport Tech 50 en 1 Premium es una máquina multifunción todoterreno ideal para disfrutar de un entrenamiento progresivo, práctico específico y cómodo de cuerpo entero. Elimina el estrés a puñetazos y patadas con el saco de boxeo. No todas las máquinas multiestación incluyen un complemento como este, pero la Sport Tech 50 en 1 sí. Es un buen saco de boxeo fabricado con materiales de calidad para que se mantenga bien con el paso del tiempo. Te ayudará a hacer rutinas más dinámicas y practicar una buena variedad de artes marciales. Todo lo que necesitas para ponerte y mantenerte en forma. Esta máquina ofrece un montón de posibilidades para hacer ejercicio de manera efectiva y cómoda. Contiene elementos para entrenar el pecho, los glúteos, los brazos, la espalda, las piernas, los hombros y los abdominales. Y en definitiva, todo el cuerpo. Incluso tiene una máquina de steps integrada. Puedes tener en casa un gimnasio sólido, completo y cómodo. Es una máquina multiestación fitness que puedes utilizar en casa para sustituir a un gimnasio externo. Olvídate de tener que esperar que una máquina esté disponible o de no salir a entrenar porque llueve. Con la Sport Tech 50 en 1 Premium no tendrás excusas para llevar a cabo tus rutinas. Podrás adquirir y mantener el hábito de ejercitarte de un modo más rápido y confortable. Recuerda que si quieres leer opiniones de personas que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción donde puedes verlo. Entrenamiento desafiante para cada nivel. Viene con 12 placas de pesas que proporcionan un total de 55 kilogramos de peso regulable con el objetivo de que puedas ejercitar tu musculatura con precisión y poner a prueba tu fuerza. Estabilidad y protección. Está fabricada con una construcción robusta que se soporta sobre una base amplia. Su diseño está pensado para optimizar cada parte de esta máquina multifunción, de manera que se aprovecha muy bien el espacio y permite disfrutar de un entrenamiento bien firme. Además, al tratarse de una máquina en la que muchos movimientos se realizan de manera guiada, podrás realizar tus rutinas con mayor determinación y seguridad. Buenas valoraciones. Otro detalle que distingue a la máquina multiestación Sport Stetch 50 en 1 Premium es su popularidad. Es una de las máquinas multifunción favoritas en la actualidad y cuenta con muchas opiniones muy favorables. Recuerda que si quieres comprar este producto, te dejo un enlace en la descripción donde lo encontrarás al mejor precio. Así que si te gustan las características de este producto y quieres saber más información sobre él, conocer su precio y leer opiniones de clientes que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción para que puedas entrar y ver todo lo que necesites. Gracias por ver el video hasta el final y recuerda suscribirte al canal de YouTube para no perderte próximas ofertas que vayamos trayendo.